Contratar más policías, mejorar sueldos, reforzar el sistema de inteligencia, combatir el desabasto del agua, mejorar la movilidad, erradicar los baches y ofrecer servicios públicos de calidad, fueron algunas de las propuestas que lanzaron las y los candidatos a la Alcaldía de Monterrey en el debate del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En el tema de seguridad, Mariana Rodríguez Cantú, candidata de Movimiento Ciudadano, anticipó que, de ganar la contienda, contratará mil nuevos policías, 200 patrullas y 3 mil cámaras de seguridad. Necesitamos cubrir la zona norte y la zona sur. Y para eso, vamos por mil nuevos policías, 200 nuevas patrullas y 3 mil nuevas cámaras de seguridad. Por su parte, Adrián de la Garza, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, anticipó que erradicará los puntos de venta de droga en las colonias para evitar que jóvenes y adolescentes consuman ello a través de la creación de una unidad especializada de combate a la delincuencia organizada. Hay que erradicar las tiendas de droga que hay en las diferentes colonias. Puede ser una unidad especializada de combate a la delincuencia organizada municipal para poder erradicar las situaciones que se están viendo en las diferentes colonias de Monterrey. En tanto, Mauricio Cantú, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Nuevo León, resaltó que, en materia de alumbrado público, empleará el programa de senderos seguros, el cual consiste en iluminar todos y cada uno de los espacios públicos con los que cuenta la ciudad para erradicar cualquier intención de delito. El alumbrado público es un servicio público que depende del alcalde. Es el artículo 181 de la Constitución de Nuevo León. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Senderos seguros donde puedan transitar no solamente las mujeres, sino las personas. Y esto está íntimamente vinculado con la seguridad. Necesitamos que todas las luminarias del municipio sean luminarias LED, ecológicas, y que sean con paneles solares, que lo podemos lograr. En cuanto al tema para reducir el tráfico vehicular, Ranulfo Martínez, candidato del Partido del Trabajo, se comprometió a contratar entre 400 y 500 elementos de tránsito para, con ello, hacer una distribución adecuada en calles y avenidas que ayuden a depurar el caos vehicular que aqueja a la capital del estado. Mira, consideramos que al menos de periodo debe haber unos 400 o 500 tránsitos para poder cubrir toda la ciudad de Monterrey en una forma importante. Obviamente, en la medida que podemos inventar, y presupuesto hay, tenemos 10.500 millones de pesos que se presupuesta y hay recursos para poder dotar de elementos de vialidad para la ciudad. Respecto al tema de la contaminación, Adalberto Madero, candidato del Partido Esperanza Social NL, criticó que el gobierno estatal haya quemado el río Santa Catarina para deforestarlo, así como secar los árboles de la Alameda e intentar quitar el Parque Libertad para hacer un hospital. Por ello, una de sus propuestas en la materia será hacer una permuta para impedir que el Parque Libertad se convierta en un hospital. Hay que decirlo claramente, el gobierno de Mese, tanto a nivel estatal como en Monterrey, han realizado un ecocidio. Mandaron quemar el río Santa Catarina en la noche para deforestarlo. Y estuvieron trabajando tres años para que se sacaran los árboles de la Alameda y por culpa de esa incompetencia y malicia tuvieron que cortar todos los árboles centenarios. En su intervención, Patricio Zambrano, candidato de Vida NL, adelantó que hará valer la representación que tiene el alcalde de Monterrey en Agua y Drenaje de Monterrey para atender todos los casos que haya de desabasto de agua, así como emplear estrategias para captar el 40% del vital líquido que se desperdicia por fugas. Pues lo primero que haría sería ejercer la silla que tengo en Agua y Drenaje como alcalde, que pues aparentemente o los demás no lo sabían o no la ejercían. Les doy un dato muy importante, el 40% del agua que fluye por la ciudad de Monterrey se pierde en fugas. Hay que hablar con Agua y Drenaje para ir buscando sobre este tema. Por último, Arnoldo Cantú, candidato del Partido Justicialista, consideró que para resolver las problemáticas que presenta actualmente Monterrey, se debe cepillar a los funcionarios que hacen gobiernos violentos. Pues cepillarlos, cepillar a estos funcionarios que nos tienen a los gobiernos violentos y que hacen payasadas como traer palitas. Esa palita la hubieras usado para ver si encontraras a mi papá. El ejercicio del debate fue dividido en tres bloques. El primero de ellos fue en materia de seguridad. En el segundo se abordaron temáticas como el transporte público, movilidad, baches, desabasto de agua, alumbrado público, contaminación y limpieza en las calles. Mientras que en el tercer bloque, las y los candidatos tuvieron oportunidad para hablar de sus respectivas plataformas, así como brindar sus mensajes finales. Telediario Orlando Maldonado